Gracias a Dios la presidenta ayer ha sacado de endurecer el confinamiento de las personas en sus domicilios porque es la mejor forma de retener al virus. Desde muy temprano se vio mayor control en las calles de Sucre. Efectivos policiales y militares hicieron cumplir las medidas dispuestas por el gobierno central. Disposiciones que para las autoridades de Chuquisaca ayudarán a un mejor control de la pandemia. Los permisos que se van a otorgar como el organismo operativo de tránsito, el tema del transporte de carga, el retorno, el tema del apoyo por ejemplo de los militares, el tema del apoyo al personal de salud. Es decir, hay gente que trabaja en salud pero que vive muy lejos y no los podemos ni siquiera ir a recoger. Ahora trabajan en la elaboración del auto de buen gobierno, observan detalles como el tema de la circulación de vehículos oficiales y garantizan que las fuerzas del orden y el sector salud tendrán los implementos de bioseguridad necesarios para realizar su trabajo. Los insumos que todos nuestros médicos, nuestros policías, nuestros soldados nos solicitan, el tema de barbijos, el tema de los guantes.